Está sonando Genius Audio The Power of Sound ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día Bueno, aquí les voy a presentar nuestros productos Genius Los cuales tenemos por aquí un procesador DSP El cual, pues bueno, tenemos dos versiones Modelo 2600B y nuestro modelo 2600MB Los cuales, ambos manejan 10 bandas de ecualización 6 canales de salida Corrección de tiempo 3 tipos de crossovers Conectividad Bluetooth para los ajustes a través de tu celular Tenemos este modelo 1600B El cual es un chasis metálico Que es lo que cambia a nuestro modelo 2600B Que el chasis es de aluminio Y bueno, aquí para que lo conozcan un poco más a fondo Tenemos aquí lo que son las entradas de señal alta Que vamos a entrar aquí Aquí estamos Podemos entrar también por señal baja Aquí tenemos lo que es la entrada Y tenemos nuestras 6 salidas Para poder mandar las señales a los amplificadores Que apoyamos a ajustar, verdad También tenemos conectividad Bluetooth Que es esta como USB Que tenemos aquí La cual ya instalamos aquí en la parte de atrás Ok, que vemos por aquí Ya la instalan y ya tenemos esa conectividad a través de Bluetooth Y también tenemos nuestro cable Para poder conectarlo a una computadora Lo cual pues les ayuda a ustedes cuando vayan a competir O quieran escuchar ustedes algo de calidad O cualquier situación que ustedes quieran Aquí tenemos lo que es nuestro disco de instalación Que viene de los softwares Como pueden ver Pues aquí tenemos lo que es una imagen del software Lo cual es muy amigable lo que es en la computadora También en su celular Como les decía tenemos muchas funciones Las cuales nos ayudan a hacer los ajustes Tenemos 10 bandas Tenemos 3 tipos de crossover Corrección de tiempo Ajuste del factor Q Puede ser el ajuste por canal Ganancias por canal Podemos mutear por canal O todos juntos También tenemos Podemos cambiar la fase de 0 a 180 grados Solamente apretando un solo botón Y bueno es lo que tenemos aquí En Genius Audio México Está sonando Genius Audio The power of sound The power of sound Let me just take you some of the secret One of the power of life That will fucking talk About your glory We gonna just go with what we do And share all We talking about some magic I forgot this Let me tell The power of anything like that We fight on perspective We gonna just go with what we do 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 Gracias por ver el video.